La sesión del día de hoy presentando al ponente se llama Efraín Vergalanda de la Facultad de Ciencias él es candidato a doctor en matemáticas se dedica a geometría y ecuaciones diferenciales ganó la medalla Sotero Prieto a la mejor tesis su tesis sobre curvaturas y cuestiones por el estilo por la curvatura y pues creo que es el jefe de redacción de Ciencias TV y pues damos inicio a la conferencia del día de hoy Bueno, bueno, bueno pues gracias a los organizadores qué bueno que organizan este evento aquí las prepas del Instituto de Educación Media Superior que dicho sea de plazo, pues qué bueno que en los años dos mil de repente nacieron varias preparatorias de este instituto ojalá y sigan haciendo más preparatorias de este instituto ya que hay que apoyar a la educación y bueno, hay un refrán que dice que nunca hay que dejar de aprender para los que son maestros y qué bueno que están organizando esto se deberían de organizar cosas así en todas las instituciones educativas para que sigamos siempre aprendiendo bueno, yo les voy a venir a platicar algo que tiene que ver un poco con física porque son las jornadas de física y voy a hablar un poco de geometría y de física lo que voy a hacer es mostrar a través de algunos ejemplos los más sencillos, por cierto cómo es que la ecuación de Newton F igual a M por A lo digo así como la enseñan pero realmente no es el producto de dos cosas ahorita vamos a decir de eso pero esa ecuación da lugar a mucha geometría y muchas matemáticas y quise hablar de esto porque yo pienso que debemos de reflexionar un poco de cómo se enseña en particular esta ecuación que pues resume en buena medida casi toda la mecánica que se enseña en la prepa incluso también en la universidad entonces, bueno, voy a empezar nada más quiero decirles que esta imagen tiene que ver con un flujo que está asociado cada vez que se estudia un sistema mecánico dado por la ecuación F igual a la masa por la aceleración eso obviamente cuando uno está en la secundaria y en la prepa, incluso en la universidad pues no cree uno que haya todo esto detrás de esa ecuación pero sí lo hay y este flujo es muy especial da lugar a mucha física y a muchas matemáticas en particular es el origen de una geometría nueva que se empieza a estudiar en el siglo pasado que es la geometría simpléctica es un flujo aquí que preserva esta área que ven aquí si la comparan con el área acá en el final pues es la misma esos flujos preservan el área y el área entre comillas este porque no es el área a la que estamos acostumbrados bueno, cuando el flujo se da en un espacio de dos dimensiones sí pero cuando te vas a espacios de cuatro dimensiones o de seis o de ocho ya es algo bastante más sofisticado se llama la geometría simpléctica lo que se preserva es una manera sofisticada de medir área que es una dos forma diferencial y bueno empiezo ahora sí más despacito les dije como que la esencia de por qué puse esta imagen pues rápido el cálculo diferencial aquí ponemos a Newton y Leibniz está ahí la polémica de quién fue pero bueno, no importa fueron los dos y bueno, aquí lo que me interesa es que cuando yo tengo una curva una curva es un mapeo de los reales al espacio donde voy a estar estudiando las cosas en este caso al plano entonces es como meter la línea de los números reales de alguna manera curvada y luego hay como un método aproximativo que es lo que define la parte diferencial del cálculo que es como en un cierto tiempo yo estoy aquí y entonces la velocidad media tiene que ser un vector en esta dirección depende de qué tan rápido me voy moviendo este vector es más grande o más chico cuando tomas el proceso al límite aquí el cañón está un poco blanco no sé por qué pero aquí venía un proceso al límite y al final llegas al vector velocidad que es la derivada esa idea que ahora la contamos en unos minutos o segundos tal vez pues le hubieran dado ahí tal vez el premio Nobel o la medalla a Fields a Newton y a Leibniz por ese descubrimiento y bueno si uno hace eso en todos los puntos pues entonces obtiene el vector velocidad de la curva que a su vez sería lo que se llama un campo vectorial tangente a lo largo de la curva y bueno usando esa idea aquí tengo la curva y aquí está el campo de vectores este tangentes aquí no sé por qué salió así pero bueno ya no hay tiempo de ver aquí decía una ecuación diferencial en R2 puede ser en R3 o en RN una ecuación diferencial usando la idea de la curva fíjense que la curva tiene en cada punto un vector velocidad ahora imagínense que esa curva la quito y pongo un costal de flechas ahí cuando yo encuentro una curva cuyos vectores velocidad coinciden con los vectores que yo arrojo para dar el campo vectorial pues entonces se dice que esta es una solución a la ecuación diferencial entonces resumiendo una ecuación diferencial viene dada por un campo vectorial que es como si en cada punto yo pusiera una flecha y que es entonces resolver la ecuación diferencial pues encontrar las curvas que integran esas flechas en el sentido de que los vectores velocidad de la curva van coincidiendo con los vectores del campo es una ecuación diferencial muchas veces como se siente aquí espérenme tantito ya me fui muchas veces aquí se siente que es un relajo pintar los vectores de un campo vectorial porque por ejemplo yo pinto este vector y a lo mejor en un punto por aquí la flecha va para allá y se atraviesan en el dibujo todas las flechas o no todas pero si muchas y entonces lo que sucede es que muchas veces acostumbramos a dibujar las curvas que integran esas flechas y ya no pintamos las flechas esto representaría una ecuación diferencial y sus soluciones y aquí los vectores del campo ya no están dibujados solo se están dibujando las soluciones bueno eso es así como a manera de introducción otra cosa miren aquí si se ve esto era la solución es una ecuación en R2 luego otra cosa que luego no se acostumbra hacer incluso en la universidad es que uno lleva cálculos y uno especialista en cálculo pero solo en RN en espacios que son planos y entonces la misma idea de poner una flecha tangente en cada punto en una superficie nos da un campo vectorial tangente a la superficie y también una curva que vive en esa superficie pues tiene sus vectores velocidad y va a ser solución de una ecuación diferencial cuando los vectores velocidad van coincidiendo con los vectores del campo tangente aquí digo tangente porque uno podría imagínense que es una esfera y entonces uno podría dar aquí un vector radial y bueno ese no es un campo tangente para que sea tangente tiene que estar como si la esfera estuviera recargado en el piso y en el piso tengo que dibujar un vector en el punto que toca la esfera con el piso ese es un vector tangente todos estos son vectores tangentes y entonces una ecuación diferencial es un campo tangente y sus soluciones van a ser curvas cuyo vector velocidad también es el vector tangente al campo en cada punto aquí de nuevo estamos pintando solo las soluciones ya no se pinta el campo aquí van unas flechitas que indican en este caso sería un campo vectorial en el toro y bueno las soluciones son curvas ahí que se enredan esas son las soluciones a una ecuación diferencial en este caso sería una superficie una variedad de dimensión 2 pero bueno en matemáticas las dimensiones a pesar de que no se pueden ver se manejan más allá de la dimensión 2 y bueno ahora si vamos a hablar de lo que les decía lo que hace la conexión entre la matemática y la física y la matemática el aparato matemático que vamos a usar es el que mencioné ya son las ecuaciones diferenciales y bueno pues así nos enseñan esto esto que les voy a decir es a modo de sugerencia si les gusta la idea tómenla y si no no hay problema pero yo creo que hay que cambiar un poco la manera en la cual se enseña eso que está ahí apuntado porque por lo regular luego no mencionan la relación que hay de eso con las ecuaciones diferenciales a lo mejor es un poco difícil tal vez entender todos los detalles pero a lo mejor sí que no se quede uno con la idea de que esto es pues una multiplicación de números así sencilla porque pues sí se queda bastante lejos esa idea de lo que en realidad es bueno esto ya se lo sabe es aquí donde hay la diferencia entre Newton y Leibniz yo personalmente si hubiera sido Leibniz primero quien haya inventado el cálculo no me da problema quien lo haya inventado pero lo que no podemos negar es que Newton haya sido el primero o no utilizó el cálculo y no solo el cálculo así como estático sino utilizó las ecuaciones diferenciales para descubrir muchas leyes en física esta es una de ellas y bueno ¿qué era Newton? ¿físico o matemático? lo digo porque estas son las jornadas de física y entonces apelando a esa pregunta pues yo creo que más bien hay que ser como Newton en el sentido de que Newton resolvía los problemas y no le preocupaba tanto si era matemático o físico entonces yo digo que esa es la filosofía que hay que adoptar y vamos a hablar de este gran descubrimiento por cierto Newton pues fue quien impulsa las ecuaciones diferenciales más allá de quien inventó el cálculo quien hace ver el valor de las ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales están prácticamente en la mayoría de las leyes de la física que gobiernan el comportamiento de lo que entendemos de la realidad están metidas las ecuaciones diferenciales en este caso vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales en donde la variable es el tiempo una variable de una dimensión también hay ecuaciones diferenciales parciales pero esas no las vamos a ver aquí y la física está expresada en términos de esas ecuaciones diferenciales ya sean ordinarias o parciales en una buena medida bueno a ver aquí regresamos vamos a perdón es que este aparato como que está un poco rebelde ahí estoy voy a intentar llegar de la ecuación a las esa ecuación que es la que nos enseñan desde la secundaria a las ecuaciones diferenciales bueno entonces x es la posición x puede ser la posición en una línea en un plano o en el espacio tridimensional o sea x puede ser un vector en r3 en r2 o en r déjenme decirles que se va a complicar demasiado esto y voy a tener que usar el caso más sencillo para que podamos ver algo de que esté en una línea recta la x va pero bueno inicialmente x es un vector posiblemente luego x punto es la el cambio en la posición que es la velocidad y si yo vuelvo a fijarme si cambia o no esa derivada esa velocidad obtengo la aceleración entonces ya con eso en mente pues esa aceleración que viene en la fórmula fíjense esto es lo que lo que hay que hacer notar que esa aceleración pues no es una multiplicación de números sino es una ecuación diferencial ¿si? y si hacemos física como en el mundo real que nos rodea es una ecuación diferencial de segundo orden en R3 y bueno para encontrar las soluciones a esas ecuaciones diferenciales uno necesita saber la posición y la velocidad pero la posición viene dada por tres números y la velocidad también porque es un vector tridimensional entonces uno necesita de seis números eso es lo que se vuelve difícil esto es una ecuación diferencial que necesita ser precisada a través de seis números bueno hacia allá voy ¿no? pero de una vez ya se los digo luego aquí vamos a hacer la masa igual a uno esto tiene varias implicaciones que no me va a dar tiempo ver pero bueno si hacemos la masa igual a uno entonces queda muy transparente el vínculo entre la física y la geometría donde por geometría voy a entender las ecuaciones diferenciales porque la segunda derivada va a venir dada por la fuerza de su ejemplo vale y ahí les va el ejemplo más sencillo fíjense esto del ejemplo más sencillo en verdad es complicado ¿sale? este ejemplo da lugar a mucha geometría en las matemáticas no me va a dar tiempo de decir muchas cosas pero si lo voy a mencionar f igual a cero fíjense que como físicos un objeto tal que sobre él actúan fuerzas cuya resultante es cero a lo largo del tiempo pues eso implica que el objeto se mueve de manera especial o por ejemplo voy a suponer que hay un sistema de referencia ahorita ya escogido no me voy a meter a hablar de los sistemas de referencia pero respecto de ese sistema de referencia a lo mejor si se queda quieto el objeto cumple esto a lo mejor si el objeto va viajando a velocidad constante también lo cumple entonces así sin resolver muchas ecuaciones diferenciales uno sabe que las soluciones de eso son los movimientos rectilíneos uniformes que nos enseñan en la secundaria esto es la solución de esta ecuación ya sabemos cuáles son las soluciones ahora para introducir la geometría si voy a tener que bajarle un poco a la dificultad de las dimensiones en las cuales está el objeto dense cuenta de que los movimientos rectilíneos uniformes en un espacio de tres dimensiones yo necesito en un instante de tiempo ir a fijar el punto y luego tengo que fijar el vector velocidad con el que pasa el objeto entonces tengo tres números para fijar la posición y otros tres para fijar el vector velocidad y entonces pues si se siente que son seis números los que necesito para determinar una solución y esos espacios de seis dimensiones ya no son fáciles de ver entonces si yo le bajo dos dimensiones al espacio donde va a vivir el objeto al espacio de posiciones imagínense esta recta por ejemplo horizontal para que no haya problema aquí está entonces el espacio de posiciones si nada más es de una dimensión cuando yo escojo la velocidad también nada más va a ser de una dimensión entonces yo necesito en este caso un par de números una posición y una velocidad para determinar la solución aquí están representados el primer número es para ver dónde voy a poner la X y el segundo número es para el tamaño de la flecha y entonces cada vez que yo hago eso obtengo un movimiento rectilíneo uniforme ¿vale? y entonces ¿dónde viene ahí la magia esta de ver la ecuación de Newton ya como un flujo? ah bueno aquí era lo que les decía también fíjense aquí antes de ir al otro por ejemplo en este dibujo tengo con el mismo X dos velocidades y entonces eso me da dos movimientos rectilíneos uniformes distintos los dos avanzan para allá pero uno va más rápido y el otro más lento pero también puede ser que yo tenga la este aquí dejé quieta la posición y ahora en este tercer caso dejo quieta la velocidad pero empiezo en distintos puntos entonces es otra de las cosas que pueden variar que en el de arriba dejo quieto el punto y varió la velocidad y en el otro dejo la velocidad constante y varió el punto y entonces en T igual a cero por ejemplo la que pasa por aquí con esa velocidad es una solución distinta de la que pasa por aquí con la misma velocidad entre comillas ahorita voy a decir eso de las comillas de las velocidades bueno ahí va el truco el truco es que si yo necesito de la posición y de la velocidad para saber cómo es la solución a la ecuación que estoy estudiando de la aceleración igual a cero pues qué tal si yo me fijo en el espacio de posiciones y de velocidades entonces automáticamente cuando yo me fijo en un punto de este espacio estoy fijando tanto la posición en la recta que era mi espacio de posiciones inicial y la altura me da la velocidad entonces cuando yo escojo un punto aquí automáticamente tengo las dos cosas que yo necesito para saber cuál es la la solución a mi movimiento rectilíneo uniforme ese espacio en matemáticas se llama el astangente dense cuenta a ver regreso tantito fíjense imaginen que yo dejo fijo este punto y varío los vectores velocidad cuántos vectores velocidad hay tantos como una recta si esa recta la volteo y la pongo así entonces para cada punto x yo obtendría una recta vertical y si hago eso obtengo este plano donde las rectas verticales son los vectores velocidad anclados en cada punto ese espacio se llama el astangente bueno ¿qué va a pasar? a ver les cuento el final de la película en este espacio más grande voy a tener una ecuación diferencial de primer orden es decir un flujo y ese flujo va a traer en su pancita todas las soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden en la recta entonces la moraleja es ecuación diferencial de segundo orden en un espacio más chico se convierte en una ecuación diferencial de primer orden en un espacio más grande que es el espacio de posiciones y de velocidades y bueno las soluciones a la ecuación diferencial oigan ya no sé si estoy ciego ustedes ven bien o está mal enfocado creo que ya quedó mejor o si no estoy ciego no importa bueno fíjense lo que sucede este es mi espacio original el espacio de posiciones vale ahora agarren esta flecha la segunda por ejemplo y entonces por este punto pasa una solución con esta velocidad dense cuenta de que esta flecha es esta altura porque la segunda componente de este plano es la velocidad y entonces esta altura es como si agarraran el vector velocidad y lo voltearan entonces dense cuenta que la recta que pasa con esta velocidad yo la voy a poder ver aquí como una recta que va caminando a esta altura la que pasa con esta velocidad chiquita es una recta que pasa a esta altura y entonces a ver sin resolver nada ahí está el flujo en el espacio más grande las soluciones van a ser rectas que arriba de esta van hacia allá con esta velocidad entonces mientras más lejos estén más rápido van en el eje no hay velocidad esos puntos son estacionarios y aquí abajo vas hacia el otro lado entonces a ver en este ejemplo sencillo se nota como las soluciones de este flujo coleccionan todas las soluciones de mis movimientos rectilíneos uniformes como pues aquí yo agarraba un punto y trazaba el tamaño del vector velocidad ahora ese vector velocidad lo volteo lo pongo acá y por acá pasa una recta que tiene ese mismo vector velocidad hacia allá y entonces esta recta si yo la proyecto a este espacio me da mi solución original esa es la idea aquí arriba aquí arriba traigo todas las soluciones de la aceleración igual a cero es decir todos los movimientos rectilíneos uniformes si más o menos este es el ejemplo así como que hay que entender más o menos bueno dudas hasta aquí alguna duda bueno para que no se quede nomás ahí en el dibujo pues resulta ser que yo tengo una ecuación diferencial este es el vector velocidad que yo voy a poner aquí agarro agarro el punto y el vector velocidad podría estar inclinado pero porque no hay componente vertical porque la componente vertical sería la velocidad en y pero y era x punto o sea la velocidad si hubiera variación en y sería que hubiera aceleración entonces la componente vertical es la aceleración por eso cuando yo escribo aquí el campo no hay componente en y y por eso es cero y la componente horizontal es igual a la altura pero la altura era y y por eso queda esto entonces esta es la ecuación diferencial si lo ven entonces es una ecuación diferencial además está fácil porque la función y y la función cero son ambas funciones lineales de dos variables entonces esta ecuación diferencial además es una ecuación diferencial lineal eso quiere decir que hay una matriz que si la multiplico por este vector me debe de dar esto y fácilmente se ve que si aplica uno el caratazo esta matriz satisface eso y entonces esta es la ecuación diferencial en este caso es lineal este aquí ya no me dio tiempo de apuntarlo a ver vamos a hacer una cosa me voy a gastar todas las diapositivas que traje y ahorita les apunto otras cosas pero quiero que las vean porque si no se me puede acabar el tiempo y a lo mejor no les muestro todas las imágenes nada más déjenme les hago una pregunta imaginan que imaginen que yo aquí les dibujo un cuadradito ¿ya lo dibujaron? ahora a la de un eso no lo hice pero a la de una a la de dos a la de tres le ponen play al flujo ¡pum! empieza a avanzar ese cuadradito se va a deformar ¿vale? todo el mundo lo ve o sea es como si dejaras fluir el cuadradito en el flujo la pregunta es ¿qué pasa si le pongo pausa un segundo después? ¿qué le va a pasar a ese cuadrado? bueno va a cambiar de forma como es un flujo lineal a ver esto lo tengo que decir rápido como es un flujo lineal para cada instante de tiempo tengo una transformación lineal del plano en el plano y si recuerdan sus cursos de álgebra lineal las transformaciones lineales me transforman el cuadrado de la base en un en un paralelogramo entonces ¿qué pasa? que si yo les dibujo aquí un cuadradito inicial un segundo después ese cuadrado va a tener que convertirse en un paralelogramo y además si yo agarro uno de los vectores básicos aquí como estos puntos no tienen vector velocidad este se va a quedar quieto y va a ser un paralelogramo así este no sé si voy a llegar ¿todavía jala? ¿sí me entendieron? este bueno va a estar medio medio recio ahorita esto lo del pizarrón ¿me entendieron? ¿cómo se transformó? bueno una pregunta ¿hay alguna relación entre las áreas? bueno bueno probando estamos aquí el área del paralelogramo ¿cómo es respecto al área del cuadrado? a ver les voy a tomar un instante de tiempo más leve para que se den cuenta ya les pinté uno más cerquita ¿cómo es el área de ese paralelogramo más cercano? ahora sí ya contestaron iguales ¿va? bueno pues qué pasa que el área de esos paralelogramos va a preservar va a ser un área constante a lo largo del tiempo a pesar de que aquí parece que ya se alargó pero el área es la misma entonces fíjense nada más les llamo la atención de esto porque los flujos que provienen del estudio de las ecuaciones de la mecánica todos los flujos van a tener esta propiedad de que preservan el área ok ahorita voy a analizar otros dos si me da tiempo entonces preservan el área oigan aquí yo ya pasé al siguiente ejemplo y al siguiente y ya se acabó a ver estaba yo aquí este bueno a ver ya no lo voy a hacer pero les dije la manera para probar que preservan el área es la siguiente para cada instante de tiempo yo tengo una transformación lineal que no está apuntada aquí pero que yo puedo interpretar a través de esa matriz que sería como la velocidad de mi curva de transformaciones lineales bueno para cada instante de tiempo tengo una transformación lineal resulta que el determinante es independiente del tiempo y el determinante te mide qué tanto se expande el área de una transformación lineal y esa es la prueba de que en realidad se preservan las áreas bueno de aquí me voy al caso general por lo menos para que quede anunciado el producto de calidad que les traigo a la venta como dicen en el metro el producto de calidad que les traigo a la venta es que cada vez que escriben f igual a m por a va a haber un flujo en el a tangente ahorita estamos en dimensión uno para simplificarnos la vida y ya en tres dimensiones que nos vaya bien pero bueno el caso general es este a ver en una dimensión cuando la x está en una línea yo lo puedo ver así y si se fijan aquí apareció un cero porque estaba yo explorando la aceleración igual a cero o la fuerza igual a cero ¿vale? cuando la masa es uno la fuerza y la aceleración son la misma cosa bueno esto me da una ecuación diferencial en el plano en el a tangente pero esta f no necesariamente es lineal entonces ya no necesariamente me va a quedar un campo lineal y es ahí donde empiezan los problemas incluso cuando uno estudia movimientos en una recta bueno otros dos ejemplos donde esta f no sea cero para que no digan que qué chafa pero también están chafas tengo que decirlo la caída libre cuando uno estudia caída libre y hace la suposición de que la aceleración es constante en todos los puntos entonces yo voy a suponer que el espacio donde se mueve mi objeto ahora lo pinto vertical pues para que este coincida es una línea recta y la aceleración es constante en una dirección entonces por ejemplo yo voy a poner aquí la aceleración constante aquí debió haber sido menos uno para que coincida con el dibujo me hace falta un menos menos uno bueno entonces tengo aquí esta esta ecuación diferencial dense cuenta de que yo sabía cómo eran las cosas y aquí yo tenía un cero y las cosas eran así ¿sale? ahora lo que tengo que hacer es poner una constante menos uno hacia abajo en todos los puntos y entonces el campo es el que está acá ¿si lo ven? miren esta flechita como que trae su componente de la que iba para allá y por eso va para allá y aquí ya trae menos componente y aquí ya no trae componente horizontal porque en el eje no había componente horizontal y si se acuerdan que aquí abajo iba yo para allá y por eso ya voy hacia allá ¿si me están entendiendo? y entonces ¿qué onda? ¿qué se estudia? ¿qué sería estudiar el problema de la caída libre es agarrarte un punto oigan segunda convención esta recta rótenla así y es esta de acá o al revés esta de acá para interpretarlo físicamente rótenla y la ponen así entonces estudiar un movimiento de caída libre es agarrar en un T igual a cero y dar un punto y darle la velocidad porque no es lo mismo que tenga velocidad cero se va a caer así pero si tiene velocidad para allá primero va a subir tantito y luego va a empezar a caer y si tiene velocidad para acá pues de volada que ya va cayendo ahora interpretemos esto acá por ejemplo el más fácil es cuando tiene velocidad cero es que estoy sobre esa línea y si yo sigo una de estas soluciones se va así y si yo esta la proyecto en esta dirección me daría el movimiento que empieza aquí y empieza a caer para acá ¿si lo ven? ahora si yo agarro un punto y aquí tenía velocidad hacia arriba es como que agarro el punto pero estoy hacia acá y si estoy hacia acá aquí pasa un vector con una componente así y la solución sería así y si yo la proyecto daría esto que sería sube tantito y empieza a bajar ¿si lo ven? y bueno y el caso que falta es cuando estoy por acá abajo quiere decir que estaba yo aquí y con una velocidad para acá y es como si yo empezara desde acá estas son fíjense que las soluciones uno hace las cuentas de las soluciones aquí son parábolas y bueno agarro este pedazo de parábola y lo proyecto acá y me da la curva del objeto que cae si entre igual a cero yo llevaba ya una posición es como cuando avientan algo hacia abajo ¿no? que ya le dan una cierta velocidad inicial bueno este ejemplo también da lugar a un flujo que preserva el área si ustedes agarran aquí una regioncita y la hacen fluir también va a preservar el área ¿vale? bueno este el otro bueno el último ejemplo que traigo preparado con imágenes antes de irnos al pizarrón en el tiempo que queda para mostrarles algunas cosas de lo que sucede cuando generalizas en las dimensiones es el péndulo ¿sale? aquí voy a utilizar el péndulo este este péndulo se mueve en un círculo entonces aquí el espacio de posiciones no sería una recta sería un círculo ¿verdad? y el espacio de todos los vectores tangentes en cada punto sería una recta el as tangente sería un cilindro bueno ese ejemplo ahorita lo dibujo lo que voy a hacer ahorita es suponer que la oscilación es pequeña si la oscilación es pequeña estoy cerca del punto más bajo del círculo y puedo suponer que se mueve para pequeñas oscilaciones en la recta tangente al círculo si se mueve en la recta tangente entonces tengo una ecuación diferencial de nuevo en un espacio de posiciones de dimensión 1 y esa ecuación haciendo las constantes que no jueguen y todas las hago 1 me da la siguiente ecuación diferencial no me acuerdo si la puse no, no la puse pero me da es el oscilador armónico entonces ¿qué pasa? es como si tuvieran un resorte que yo me muevo tantito y entonces va a haber una fuerza para acá y de qué depende si me muevo y yo me voy un paso para acá la fuerza va hacia allá entonces puedo yo suponer que es la fuerza igual a menos la posición o sea x dos puntos igual a menos x aquí no lo puse pero ese x dos puntos igual a menos x da lugar a un flujo en el plano de posiciones y de velocidades y está dado por esta ecuación este flujo vuelve a ser un flujo lineal un campo lineal la matriz es esta y bueno las soluciones serían círculos que por ahí fíjense aquí les puse ahora el campo y si yo me regreso por ahí estaba las soluciones nada más que no las puse juntas ahí están las soluciones ¿vale? al campo de allá adelantito ahora vamos a interpretar esto si interpretamos esto a ver por ejemplo si yo me pongo aquí quiere decir que no hay velocidad y sería como si el el péndulo acuérdense que estoy en la aproximación de que se mueve sobre la recta tangente oscilaciones pequeñas camino un paso para acá lo suelto y haría esto bueno eso como se lee de aquí que esta solución hace esto pero si esa solución yo la proyecto aquí justo obtengo el movimiento oscilatorio ahora si yo agarro un punto y le doy velocidad hacia allá pues va a avanzar tantito y luego va a empezar a regresar y eso también se ve aquí es como si yo agarrara esta condición inicial y empieza a dar la vuelta aquí y cuando yo proyecto a la recta haría esto pero empezó de aquí si lo ven y entonces trae todas las soluciones ese flujo por eso está chido ¿no? si en lugar de agarrarme el punto y empujarlo para allá lo empujo para acá es como si yo agarrara esta y entonces empiezo a circular aquí y si yo proyecto hago esto y es como si yo empezara desde acá ¿si me entienden? bueno ahí está un tercer ejemplo oigan otra pregunta aquí miren aquí se ve muy fácil por la simetría si yo me agarro esta rebanada de pizza y dejo que la arrastre el flujo pues esa rebanada de pizza empieza a girar y después de cierto tiempo ocuparía esta posición pero el área permanece constante entonces es otro ejemplo de que se está preservando el área ¿si? bueno se me acaban las las diapositivas aunque hubiera tenido mucho muchas ganas y mucho esfuerzo para preparar la plática se acaban las diapositivas por culpa de que si yo quiero hablar de dimensión 2 me voy a dimensión 4 en el astangente y entonces por más que uno quiera traerle una imagen el espacio de posiciones y de velocidades se vuelve R4 el astangente del plano entonces ya está difícil traer figuras aunque podemos hablar de ellas está difícil pero ahí va a haber un flujo en R4 y bueno si me voy a tres dimensiones el flujo sería en R6 y bueno este este era el último ejemplo que traía de los que están aquí preparados aquí está el campo el campo es lineal y va a dar vueltas es el oscilador para pequeñas oscilaciones y les pongo esta imagen antes de que se me olvide este utilicé tanto ideas como imágenes que vienen en los siguientes libros este es un libro muy bueno de Roger Penrose este es el libro de métodos matemáticos de Arnold este es un libro que se conoce poco pero que está buenísimo que se llama Dynamics de Geometry of Behavior o sea la geometría del comportamiento y este es uno de la AMS que se llama Classical Mechanics este va en el cálculo de variaciones de Mark Levy están muy buenos todos ahí por si quisieran este consultarlos y bueno nada más me dejan este decirles algunas cosas de las dimensiones que siguen nada más que necesito no se podrá tantito más estirar esto porque no llego al pizarrón así me quedo como cerca pero no llego bueno así ya la armamos bueno me avisan que tengo que ser breve entonces nada más voy a plantear dos posibles generalizaciones de los ejemplos chafas que pusimos la primera generalización es esta o sea los físicos dirán oye pues eso está bien fácil la solución a eso son los movimientos rectilíneos uniformes ok pero si uno quiere ver o quisiera ver porque no vamos a poder el flujo en este espacio más grande ahora tengo mi espacio de posiciones que es un plano y sobre cada punto del plano tengo que poner el espacio de los vectores velocidad y me da otro plano entonces resulta que el lugar donde vive el flujo el A tangente de R2 es R4 ¿sale? bueno voy a tener un flujo ahí en ese R4 ese flujo me va a coleccionar todas las líneas rectas todos los movimientos rectilíneos uniformes y por qué me quisiera R4 a lo mejor van a decir este cuate ¿qué onda? pues en primera porque hay que irse y en segunda porque en ese R4 yo les pregunto ¿qué será lo que se va a preservar? porque una manera de generalizar lo que se preservaba aquí que era el área es pues llevarte la palabra y decir si se preserva el área allá pero allá el área ya le queda floja a la dimensión del espacio la dimensión del espacio es 4 y la dimensión del área es 2 dense cuenta que en el caso anterior el área era igual al volumen del espacio o sea agotaba la dimensión del espacio entonces una posible generalización es que ahora lo que se va a preservar ya no va a ser el área sino el 4 volumen bueno este comercial de producto de calidad los flujos de la mecánica si van a preservar el 4 volumen ¿sale? pero los flujos de la mecánica van a ser mucho más ricos y van a preservar también algo de área pero ¿cómo le hago para medir el área cuando estoy ya en un espacio más grande? ya no es tan sencillo como medir el área en dos dimensiones el área en dos dimensiones se mide con el determinante localmente bla 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 cuando estoy en cuatro dimensiones se necesita medir área de una manera más especial y esa medida de área de una manera más especial es lo que está detrás de la nueva geometría que les digo que es la geometría simpléctica la geometría simpléctica tiene que ver con las medidas de esas áreas bidimensionales para que quede claro en espacios que pueden ser de dimensiones más grandes y así intuitivamente y en este dibujo lo que sucede es que si yo pinto un paralelogramo lo hago inclinado la manera en la que se va a medir el área va a ser proyectando ese paralelogramo en ciertos planos especiales que hay que tener cuidado porque no son los del dibujo porque pareciera que el plano horizontal es el plano de las posiciones y el plano vertical es el plano de las velocidades esos planos donde si hay que proyectar es tomar una y una una posición y una velocidad y una posición y una velocidad proyecto el paralelogramo y me va a dar dos sombras esas sombras tienen área en un plano que yo ya sabía medir la sumo y la bautizo como el área que quiero y esa se llama la dos forma simpléctica aplicada a dos vectores ¿sale? bueno ya nada más para acabar esta posible generalización si alguien avienta una superficie en R4 y le mide su área con esta filosofía de medir las cosas lo que se usa para medir el área es una integral de esta sobre una región entonces tengo mi región me la arrastra el flujo y me la cambio otra superficie por allá voy y le integro la dos forma por allá y me da una constante eso es que se precede la dos forma simpléctica bueno todos los flujos de la mecánica cumplen eso y esa propiedad es muy rica y ahora sí tengo que decirlo así medio crudamente bueno pues la han desarrollado en el siglo pasado los matemáticos buenazos pues ustedes saben que como en el fútbol hay distintos niveles nosotros estamos en el fútbol llanero pero hay los que estaban en el mundial desarrollaron la geometría simpléctica gente como Arnold como Gromov como bla 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 muchas personas y bueno pues nosotros nos queda así como echar la cáscara y entenderla ya después de que la descubrieron y es lo que estamos haciendo entonces todo lo que quise decirles es que f igual a m por a dio origen a estas cosas ¿sale? y la segunda cosa que quiero decirles es hay otra posible generalización en donde no hay que generalizar las dimensiones tan bruscamente supóngase que usted está en una esfera porque la esfera es más o menos conocida ¿qué sería el análogo a la ecuación no hay fuerza? bueno x2 puntos igual a cero se puede interpretar como eso no hay fuerza y entonces ¿qué serían las soluciones? o sea lo mismo pero hay que tener cuidado ¿no? porque ustedes usaron la interpretación de que todo movimiento sobre el cual no hay fuerzas que actúan seguirá este una línea recta a velocidad constante si ustedes quieren seguir ese enfoque yo les pregunto ¿cuáles son las líneas rectas aquí? geodésicas bueno dense cuenta de algo la ecuación más sencilla de f igual a m por a puede traer en su panza la información de las geodésicas o sea resolver eso en la esfera implica saber cuáles son las geodésicas ¿sale? y entonces esta ecuación realmente es profunda y si uno la estudia en otros espacios a lo mejor ya no puede decir uno ni cuáles son las geodésicas todavía en la esfera si saben cuáles son las geodésicas aguas si usan la métrica estándar para la esfera metida en tres dimensiones que es la métrica que hereda la esfera del espacio tridimensional si uno hace eso sabe cuáles son las geodésicas ahora también hay aquí el espacio en donde voy a ver el flujo que tiene todas las soluciones ese es el espacio de velocidades de la esfera este se llama astangente de la esfera va a tener dimensión 4 pero ya no va a ser tan fácil como fue en los ejemplos donde yo les iba contando en el sentido de que agarraba la recta y hacía el producto con otra recta aquí si uno cree que el astangente de la esfera es la esfera cruz R2 ya está mal y da lugar a ciertos estudios que tienen que ver con ases fibrados en este caso el astangente de la esfera es un as no trivial está medio chueco ahí tipo la banda de medios si saben el teorema de que no se puede peinar la esfera no puedes poner un campo vectorial en la esfera sin ceros tiene que ver con eso bueno yo lo que quiero decirles es que en este espacio va a haber un flujo análogo al que les platiqué y ese flujo se llama flujo geodésico bueno flujo geodésico hay para cada superficie o variedad que te tomes esos flujos son difíciles están estudiados hay cosas que no se saben otras que sí esos flujos tienen un comportamiento este que puede ser complejo y bueno hay mucha teoría y entonces ahí se vincula la geometría y la física porque esas serían las trayectorias de los rayos de luz en esos mundos ¿no? entonces pues hacer física y geometría es otra vez volver al espíritu de Newton como la misma cosa y eso se llaman flujos geodésicos y los flujos geodésicos también van a preservar el área de la manera que mencionamos y y bueno ya no sé si ya ando en el tiempo ya ando en el tiempo y entonces pues no sé alguna pregunta o cómo la ven es que pensé que estaba alguna pregunta no no hay preguntas bueno si no hay preguntas yo voy a tomar el medio minuto de las preguntas les dejaría la propuesta de que intenten poco a poco aunque sea ir trabajando los ejemplos más sencillos que apunten en la dirección de mostrar que F igual a M por A es un monstruo en el sentido de que es una ecuación diferencial de segundo orden y que con trabajos podemos decir algo de los ejemplos en los cuales el espacio de posiciones es de dimensión uno y bueno pues a lo mejor decir un poco aunque no puedan verlo de algunos ejemplos sencillos por ejemplo el análogo al péndulo es el péndulo esférico ese péndulo esférico da lugar a un flujo en R4 se conservan algunas cosas y bueno en fin las soluciones van a vivir en esferas van a ser círculos de hub en fin está muy muy bonito y yo pienso que creo que estaría muy chido que uno pudiera decirle a los estudiantes que que F igual a M por A es algo de mucho respeto y está difícil y ya yo con eso acabo y ya no hubo preguntas gracias por todo y qué bueno que están haciendo estas jornadas agradezco a los organizadores porque organizar estos eventos la verdad es es una chinguita ¿no? entonces este y y les agradezco y también venir también es este luego también su trabajito pero pues qué bueno que se den estos eventos les digo aquí y en todas las instituciones educativas está chido que se den gracias gracias y hasta luego bueno pues le agradecemos al ponente que haya venido el día de hoy y le entregamos su respectivo reconocimiento por parte del plan la planta este tu taza y este te lo manda mi padre decirle que muchas gracias y oigan gracias por el por el reconocimiento pero me das dos segundos para comentar algo si vieron la noticia de que Elon Musk anda reclutando gente dice bueno Elon Musk es el que le anda dando ahí sus clases a los de la NASA de cómo este reutilizar los cohetes y los hace aterrizar y es el que sacó la camioneta y los coches eléctricos él anda reclutando gente y dice no necesito que tengan distinciones académicas ni grados ni yo lo que necesito es que se rifen entonces gracias por el reconocimiento pero si estoy con la filosofía de Elon Musk y yo creo que estos eventos independientemente del reconocimiento van en la filosofía de este valedor y que bueno que los hacen y chido si nada más te digo que Elon Musk es milloneta entonces que diga lo que diga Elon Musk ah si él no quiere reconocimiento pero que tal el ciclo del capital con Elon Musk bueno cámara compañeros bueno ya este bueno compañeros el siguiente evento los siguientes eventos será con la compañera Graciela en el auditorio no perdón en el aula biblioteca y el otro evento con el profesor este Jorge Andrés Rosas en el laboratorio este puede ir para allá ya llevamos unos minutitos de retraso pero no importa la maestra sabe que puede tomarse lo que sí compañeros es que las firmas hasta las dos de la tarde porque a las dos de la tarde empieza la compañera a escanear y es una doble friega escanear dos veces ¿no? porque luego llegan y además ya me pasó que ayer llegaron muy prepotentes y a pedir porque ni siquiera lo hacen por favor